No, no, nada. Ahora cerramos la sesión de la mañana y decirnos a Javier Corán. Javier Carlos viene de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima y participa de varias colaboraciones participado de varias colaboraciones en física de partículas y en particular y en especial recientemente con el de URI. Entonces, nada, Javier, gracias por hacer la bendición. Gracias. No me va a disculpar de que tal vez hay un pequeño resumen, alguna cosa sea muy obvia para algunos, pero pero igual, soy mixto así que no sé, lo asumo que saben mucho y saben poco así que lo mismo que yo quería inicialmente. Bueno, si ven ahí, soy de Perú. Estuve de presentar el instrumento a los dos en la universidad de Perú. Después los cuento. Entonces un poquito más o menos el resumen que voy a hacer. Ahí, Joan, me disculpe he robado un poco algunas de tus transparencias. Ustedes saben que es mejor robar y después pedir disculpas que pedir permiso que me entendían. en principio hago un resumen rápido porque en ciertas páginas los neutrinos están desde el inicio de la historia de partículas. La actividad cuántica en altas energías es algo lo básico. La velocidad para tener objetos muy masivos y la mecánica cuántica para estudiar cosas muy, muy pequeñas del microcosmos. disculpen que el cambio como se me hizo de formato también también un computador y también 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 un cambio de computador por diferentes motivos pero usando la ventilación siento que es una línea que viene así. Como decía Einstein cuando las cosas no funcionan lo que queda es la ventilación y esa es la parte más importante. En muchos casos y eso es lo más importante para nosotros los investigadores trabajar con los estudiantes sobre todo porque no es que uno sepa hacer las cosas sino necesitas ideas nuevas que uno debe pensar. Si alguien va a saber igual que nosotros y repetir exactamente lo que hacemos nosotros no lo sabemos mucho. Necesitamos a alguien que tenga nuevas ideas que nos contradiga que en fin y esto acá fue justamente una idea desesperada de Paul para confiscar el efecto continuo del recalimiento del neutro que debía ser así casi un delta de vida que emite un cuerpo por parte de su genio así que inventó algo que era imposible de eso. Pero ya lo puse acá porque hace unos tres días fue el aniversario de esa brillante idea que que después fue bueno posteriormente es una gran historia situada en cuanto a premios nobles primeramente en común en reyes en el premio único después se ve en la compañía y luego en este siglo dos premios nobles más relacionados con mis primos. Dicho de paso acá me gusta mencionar esta parte porque él no hubo empezó un poco la herida de que era un premio llamó neutrino pero también también usó parte de ella de de que estuvo al día con las heridas de mecánica cuántica y las ideas propuestas por eh pero es interesante cómo cómo va la historia porque en esa época eh que no había internet no había casi nada están conectados uno en Japón eh los eh alemanes y y europeos en Europa eh habían comunicados por cartas sin dar tantas medidas que una idea la verdad la otra o sea eh yo cabo que hizo todo su trabajo en Japón bien eh es uno de los grandes méritos digamos de haber hecho en su país y no en Europa y Estados Unidos eh fue el usando ideas de de que no sirvió para la mecánica cuántica porque eh digamos no era un una idea pro holística de esto en teoría de campos eh bueno usó parte de la idea para poner su postulado de mesón la producción de un mesón digamos eh y ese fue la base para eh otros modelos y y eh para proponer la teoría cuántica de campos con una partícula de intercambio ese evidente se continuó y en esta parte eh en paralelo eh Pauli y Fermi como el bueno ni qué decir ya eh Jaime es la teoría eh más exitosa que hemos tenido actualmente el modelo estándar y demás continúa siendo con todos sus problemas eh 95% de la física con la que trabajamos y eso que el modelo no explica ni la quizás el 5% del universo pero bueno es otra historia eh sigue siendo los maestros eh comenzó con la teoría que era eh de campos o sea eh objetos sin masa y demás así que un grupito tuvo que inventar eh un modelo para justificar el eh el obtener masa y ese modelo y de paso hubo muchos extractores como ustedes saben Hawking que apuntó los 5 dólares y que eso no servía eh no había como hubiese algo que terminase todo el espacio eh partir masa cuando ya la bebida se tenía energía con más una relación y hasta que era más razonable y hasta aprobado en cambio lo otro era algo completamente hipotético eh sacado de los cabellos también pero eh hubo que hacer algo gigantesco de algunos miles de miles millones de dólares para eh poder eh encontrar esta cosita y tener el premio Nobel del 2013 si no me equivoco eh y y bueno ese es el modelo estándar y aún quedan cosas inconclusas como a pesar de los detractores eh supercimetrienses eh es algo que más o menos el pase el pase está tan reducido en una cacería por todos lados hasta ahora no lo encuentran eh eh son expresados eh en fin eh ese es por un lado bueno que en este cerrado todo eh si estuviera todo cerrado digamos que los físicos no tendríamos trabajo justamente es eh en las cosas en todos los problemas donde eh donde ahí tenemos trabajo y mientras eh nadie por lo contrario pueden eh proponer todo es una herramienta dicho de caso eh no quiero ofender a nadie por cosa la diferencia entre un físico teórico y una teórica el físico teórico es el que hace una teoría en la que nadie cree excepto y el experimental el que hace un experimento en que todo el mundo cree excepto es la capacidad de trabajar y eso es lo que comenzaba ayer que estamos conversando de que por qué la gente de ciencias eh normalmente nunca ha dado una respuesta completamente segura porque la ciencia no hay nada absoluto en cambio un divulgador de televisión de youtube y demás era con tanta certeza algún desconocido dice este me asegura todo y este está con tantas dudas entonces probablemente eh casi nunca ganamos bueno entre otras cosas que aún no está por concluir eh tenemos la materia oscura bueno la región pura en etapa aparte eh la oscilación de los nutrientes en los grandes problemas en todas estas rompecabezas las partículas antipartículas los bosones intermediarios el bosón de aquí al lado de la masa esto de acá no termina en casa es lo es la primera evidencia bueno la primera evidencia de que hay algo más allá del modelo está no encaja lo podemos juntar como sea pero bueno este es un poco del histórico en el caso de los bosones son medio siglos para que desde eh el postulado hasta el 50 en fin algo nos demora más menos tiempo entre que se lo postula hasta que nos puede demostrar que es para eh y bueno hablando de los doctrinos eh el es algo que como decía eh que casi no interactúa que casi no hace absolutamente nada eh para los que ya somos eh casados y con y con mi hija ya alguna vez que les va a pasar y ya un prototipo de doctrina podría ser su ya no hace absolutamente nada nada bueno eh constituyente de la materia después de los cuadros de esto bueno ya tenemos los de esto y los doctrinos eh y los doctrinos tienen mucho que ver con 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 los lexones en principio uno diría nada un lectón masivo cargado con un neutrino que casi no te hace pero a la hora que se producen los eh los neutrinos que produce el lectón y el neutrino en este caso entonces esos van juntos así que tienen muchas cosas en común es casi como producir una partida pero en este caso un un lectón antinitrino un lectón cargado y un antinitrino viceversa entonces están súper aproximadas a pesar que son tantas diferentes la masa de ellos es seis siete oma de magnitud con respecto a la masa de la partícula más ligera que existe eh esta masa aunque no es cero es muy pequeñita eh esta parte la voy a pasar para no eh ayer una crítica por escribir mucho y no mostrar la figura después les voy a mostrar el poco eh 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 los siguen haciendo especiales y siguen haciendo una serie de búsquedas para tratar de explicar primeramente si existe un desbalance en la producción de de antipartículas y que eso podría ser una de la antimateria antimateria eh después voy a regresar este punto pero por ahora ver el otro otra búsqueda es de que el neutrino asumimos que eh el neutrino por ejemplo electrónico va a reducir un un electrón y más y el antideutrino es equivalente y el etcétera etcétera pero otros son los que un neutrino y un antideutrino porque uno puede producir por ejemplo un electrón y otro antidelectrón pero la verdad estamos muy muy limitados para poder estudiarlo entonces es una posibilidad grande más que el no tiene que hacer un mayor a pesar de que resultados actuales de ese gran experimento parece que ha reducido mucho la mucha casi descartada pero casi si ustedes van al parte con la luz encuentran que aún siguen buscando monopódromos magnéticos el protón y esas cosas porque para el físico esas cosas no basta que digan esto acabó y esa es la verdad sagrada sino siempre en y bueno en este caso sería una producción de un double beta o sea dos electrones pero con cero neutrinos en este caso hay un intercambio y uno no ve el neutrinos ya de por sí eso sería imagínense toda la dificultad experimental que hay que hacer eso cómo verificar de qué eso sucede no sucede normalmente ya para detectar un electrón y un neutrino es difícil 12 electrones y sus neutrinos en el mismo momento es mucho más complicado y ahora poder hacer esto y descartar de que no ha habido otros neutrinos ahí es un estadístico muy muy complejo o sea yo tengo que descartar todo el barral y el barral tengo que descartar que acá no se puedan haber perdido neutrinos que yo no estoy viendo y yo estoy confundiendo con un decadimiento de bueno y bueno ya vamos un poco de lo que saben vienen en tres sabores la gente particular tiene mucha imaginación sabores neutrinos colores en la interacción fuerte en fin cada uno es asociado con un lectón cargado y el significado es de que cuando interactúa digamos se produce digamos una perica palestina completamente ligada se produce un lectón granado sin que haya ninguna interacción entonces uno dice bueno ahí debe haber un neutrinos siendo estricto uno dice allí hubo un neutrinos no ahí probablemente alguien estaba preguntando unas cosas uno no puede decir un evento lo que pasó no pasó uno dice probablemente pasó tiene una prioridad de haber pasado en una gran cantidad de eventos uno puede decir bueno de este millón de eventos 100.000 pueden haber sido esto más o menos pero uno va a decir este evento particular fue señal o fue background es imposible puede estar muy cerca de la zona de la señal y puede estar muy alejado y ser señal pero en fin periodísticamente estadísticamente sí podemos dar mucha información y esa es una de las grandes logros de la física de partículas partículas es un punto matemático sin tamaño y nada sabemos que es sin tamaño pero en principio partículas es eso partículas elementales son puntos con propiedades un punto ya significa que somos conscientes y casi no entendemos nada no tenemos el tamaño del todo tenemos el tamaño del cual somos conscientes de eso pero sin embargo ya que no lo podemos abrir vamos a decir un punto que tiene todas estas propiedades y solo con eso se desarrolló el modelo tan más exitoso aún siendo conscientes de nuestras limitaciones pero bueno volviendo al caso en el caso de un neutrino en viajes cortos hechos en un curvo si es un neutrino homólico no va a producir un tabúlico por ejemplo pero y ese dio los neutrinos homoféricos por ejemplo es donde yo coloco mis espectores para ver todo lo que viene del cómodo de arriba y todo lo que viene de abajo y ve la diferencia dicho el paso si está lo que viene por medio pero para el neutrino el neutrino puede atravesar como vimos ahí la tierra entera el sol entero el universo entero sin interactuar con él como ahí ve como el acento es que los neutrinos son las partículas después del protón las más abundantes del universo y por eso aunque sean poquísimos poquísimos aún así tenemos suficientes para detectarlos y bueno se midió eso y se encontró algo raro se esperaba que fuese el mismo parvíaz que para abajo o sea la tierra no le hacen nada pero el mismo parvíaz que para abajo sin embargo solo se encontró la mitad de lo esperado y eso llamó la atención este es el experimento del supercambio grande en Japón le dieron el premio nobel en el 2002 en este siglo a David Kochiva bueno algunos lo han visto es una laguna pesada y una serie de fotomolificadores es muy bonito brillante la idea otro grupo estudió los neutrinos que vienen del sol la física solar la física de los reactores digamos nucleares de la región nuclear estaba muy bien estudiada así que la del sol también en los espectros o copia solar también se ve con los elementos estaban bien estudiadas entonces podía predecir la cantidad más o menos que deberían llegar a la tierra y hubo experimentos para eso como el Sotowry o Homsday que en principio solo detectó la tercera fase de los esperamos no es que este experimento solo podía detectar los neutrinos los experimentos para detectar un tipo de neutrinos son súper complicados así que era todo diseñado para detectar neutrinos para detectar neutrinos hay que cambiar una serie de detalles de estructura y bien esto fue lo que encontró y bueno después le dieron el premio 9 a a cajita cajita digamos el 2015 pero estuvo el 2018 en Perú digamos entonces volviendo acá la teoría está errada el experimento está errada o ambos estaban errados hubo una excursión de los 10 años esta revolución fue de los 80 pero como 10 años estuvieron discutiendo peleamos y quién está errado nadie se entra porque en realidad todos habían trabajado muy bien lo hacían consistentemente lo recitieron analizaron cada detalle y todo coincidía pero no daba entonces después de ningún esterrado contaron ambos el dato con los experimentos entonces los estudios cambian a un sabor diferente y dicho de paso acá quiero hacer una pequeña mención al al físico catista también otro pero en particular como lo ha contado el supercambio cante este gran experimento este experimento no fue diseñado para los neutrinos inicialmente era para los que la cuestión es que el experimento después de gastarse algunos miles de millones de dólares fue un fracaso no encontró nada entonces ya para no fracasar se quedó pensando así y dijo bueno vamos a utilizar esto para otra cosa para evitar los neutrinos lo brillante que tuvo digamos de un experimento que fue diseñado para algo y que no sirvió aparentemente lo hizo para otras cosas y bueno fue un éxito de estar dicho de paso hay varias historias de eso de que un diseño para algo y que no sirve yo recuerdo cuando llegué a la hace el siglo en el ser un tiempo yo vi un artículo bonito de un detector de un propuesto un detectivo de un detector para neutrinos que era una caja compuesta con una serie de pastillas superconductoras y la propuesta era que cuando se le pasó un estudio con la poquita energía que diera las pastillas superconductoras estaban en el límite entre superconductividad y no superconductividad en este momento se iban a dejarse los superconductores y la ventana pero ahí había que inclusive yo le propuse que algunas ideas le gustó pero la realidad no tiene nada que ver con inteligentes o sea no resultó otra idea brillante que hubo en esta época no era el artículo era el artículo un colisionador de electrones por electrones un experimento de E3 fue diseñado estrictamente para encontrar el corazón de Higgs en un decaimiento del golden decay que se ve con cuatro victorias era diseñado para eso tenía el magneto más grande de todos digamos entonces él si el corazón de Higgs llegaba decaía y saliéndose de cuatro de Higgs que es la posibilidad de un millón de millones él iba a detectar y hacerlo más limpio pero la realidad que no estaban dando energía diferente no tenían como espectáculo una idea brillante pero en la realidad nada hablaba alguien de equipo el DERF también ahí en ese en el DERF probó toda la tecnología de un probó los puntadores que era lo último que había en el momento o sea probó todos los detectores nuevos que había y los más excelentes sí el único problema fue de que no es la cosa que algo trabajó una infección laboratorio y otra cosa un detector escala con una parte de cientos de miles de subdetectores en algo gigante pasaron más de dos años antes de que comenzase a funcionar o sea en cambio el ALE un liderado por Alemania tenía todos ellos los tácticos todo lo que funcionaba todo lo que ya estaba perfectamente probado funcionó y el ALE fue el experimento más exitoso que probó bueno esas experiencias han hecho que los experimentos actuales sean multitosos o sea multisropósitos tienen una meta principal por ejemplo el TIC pero abarcan una serie de TIC no hay como poder quedarse en una sola en una cosa que vieron la escala de más dos botón entrar en una sola los cargados el TIC y por acá no hay pero no hay nada solo por acá estos son estados de orden de magnitud puede descargar no hay como esto puede venir del mismo procedimiento de activismo que esto de acá no tiene nada que ver no hay como es como las interacciones electromagnéticas débil y la gravitacional las gravitacional son 30 a 40 horas de meditación completamente diferentes hasta ahora hay gente que cree la posibilidad de dimensiones estas porque eso justificaría que acá veamos una pequeña cantidad de intensidad de interacción gravitacional digamos puede ser una idea loca pero el hecho de que la interacción gravitacional sea tanto solamente diferente del resto también no tiene sentido pero es la naturaleza y esto es así han tratado de proponer algunos mecanismos de introducción como el Shizó que decía que en el origen primordial del universo había los muy pesados y que se cayeron en muchos planes que podría ser una de las posibles ideas de la diferencia de la similidad antimateria bueno siguen siendo tan propuestas como la teoría del cuero todavía está muy monedaria no hay nada probado ni siquiera la teoría está completamente pero en fin hay que intentar hay que probar y ese es el camino bien entonces se vio que había más o menos tres tipos de caimiento con neutrinos y entonces siguiendo la analogía que había con la teoría de la comunión cuántica y con más o menos indicaban puede haber algunos tres niveles de energía y que es más o menos lo que ya se consideraba y eventualmente si existe una mezcla electrónica entonces cada uno debe tener una preposición de los sabores de los neutrinos tres de energía con un tablo de sabores de neutrinos electrónico electrónico monólico autobónico y un fenomenal tres y crea una materia sanitaria que permite interpretar tal como copiar un poco de la teoría que tiene el con los a pesar que siempre hay alguien que no está contento con que funciona y se propone algo aparte la posibilidad de unos neutrinos estériles que pueden tener relación con la metrícula pero es que es una de las cosas que también puede estar descartada por pero todavía sigue en esa búsqueda bueno pero volviendo a eso sin quererme estar mucho en la matemática entonces esto es lo que teníamos antes y al permitir una lista de neutrinos entonces permite que cada una combinación de estos sabores neutrinos y entonces como lo estudiamos eso es lo que viene en el universo entonces nosotros vamos a ver un producto que podemos producir neutrinos en una distancia la distancia la medimos de tiempo a tiempo que van a reducir prácticamente así que con eso tenemos y definimos la energía definida entre comillas y más o menos podemos hacer nuestro experimento esa es la idea en la práctica no es tan simple pero bien acá también la matemática es la probabilidad de pasar de un tipo a otro tipo pero con este en este término este es el término que cambia la longitud y energía en los es lo que lo que había acá y esto acá discuten que la diferencia de formato es presentada el descargado el de energía es un poco lo que hace que vayan cambiando durante el vuelo partes matos de un tipo u otro tipo y más o menos es una probabilidad prácticamente un conteo lo cual da una probabilidad bueno volviendo continuando que tenemos hasta ahora ya ya hemos pasado cuantos unos ochenta años de historia ok entonces más o menos es que se está viviendo una suproposición de estado de los estados y hay una zona bien diferencial y dos que están bastante cercanos entonces una de las cosas que se están tratando de ver por la masa particular pero que está muy inextricido el orden si es en este orden o si es en este orden las diferencias en la energía o sea todo eso está una serie de experimentos para tratar de entender eso experimentos bueno hay muchos recastos de mención especial el tipo que en Japón el que mencioné el super kamikaze en Japón en Japón el 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 no va a hay dos pequeños los 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 que tienen que hacerse contacto con los 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 militares en fin son experimentos bueno con un árbol de nutrinos del ser son experimentos con árbol de nutrinos fabricados en laboratorio estos otros son observadores nutrinos el más famoso el mapa de el super kamikaze en Japón en el norte abajo de el antario es muy bonito y de Ecuador obviamente la gente acá está en otro experimento pero como estoy en esta charla por eso menciono acá también los experimentos y también también el carban también es apunt tienen una historia en en el 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 no tenía otro donde colocarlo pero es justamente para colocar un stream digamos de la masa del y acá este es un pequeñito pero tengo cariño que han grabado veces en Brasil porque mi asesor doctorado justamente hay pequeño un pico pero hay más pero somos un de con grantores y aún hay muchas preguntas abiertas ¿no? ¿cuáles son las más selecciones? se sabe que masa porque hay porque hay la selección de neutrinos tendría otra explicación pero es algo muy muy pequeño cuál es el patrón de mezcla eso también está muy claro uno copia el modelo que ya funciona el patrón de mezcla de los quarts a pesar de que eso es interesante a pesar que con neutrinos no había nada con los quarts hay patrón de mezcla pero con los electrones nada al ser inicial y ahora se cuenta que solo con los neutrinos no con las tras cargadas la impactión es que es mucho mayor de lo que se con el patrón pero aún se está cumpliendo en estudios son los neutrinos de mayoral o de vías que tienen partículas antipartículas que violan las neutrinos de la materia hay neutrinos estériles que podrían dar la matriz y todas las propiedades o exóticas y bueno y que nos puede decir sobre el modelo más allá del modelo estanta son lejándal pero si el modelo tuviera masa habría las posibilidades que también hubiera rejando en principio no habría por qué descartar y si hubiera entonces tendríamos que multiplicar un poco nuestro modelo estándar todavía no se modifica nada porque todavía hay muchos estudios pero eso queda así una parte en preguntas que posiblemente ustedes las podrían responder repasar con las preguntas en qué entendimiento de la integración estamos en detalle por hacer propaganda de un experimento que tuvimos que fue el bueno este antes de eso los experimentos para el experimento como el Minerva el Nova y ahora el se conviene experimentar más o menos veces de diario lo llevo a un blanco y se producen por integración con blanco que produce una serie de mesones y un blanco que puede caer en morón y después lo con una gran pared de no sé cuántos de 100 metros de pierna hasta llevarlos al detector y ahí tengo más de neutrinos que también es tratado obviamente la dirección es un medio y tengo en esa dirección y la energía también nos tengo como acá una mención solo para indicar el los detectores por ejemplo son esos típicos detectores de una carta o otra carta lo cual hace que si alguien se le deja un desalvador en el maneto y hay que pagar el detector sacar todo eso y se puede estar meses para el detector antes de continuar obviamente como en este experimento pequeño no había el dinero que hay en estos gigantes no se podía dar un lujo de para este fue diseñado para colocar una serie de segmentos de tanca blanca tanca tanca y sobre todo de prácticos sentidadores para tratar de más o menos solo para ver una idea eran de este tipo tenían sus sufrir las sentidadoras que iban a los utilizadores etc y en dos tres posiciones que lo normal y se colocan así la ventaja de eso es que si se logra uno tú lo sacas un par de horas de sacarlo y eso sigue por